Tú no me amas. Nunca me amaste en toda tu vida. ¡No me toques! ¡No me toques! Tú no me amas. Nunca me amaste en toda tu vida. ¿Cómo no me di cuenta que eras incapaz de amar? Una foto para inmortalizar el momento. Yo la tomo. Sí, una foto solo la familia. La plata que recuperemos puede ser tuya si me entregas los videos. ¿Recuperemos? ¿Te refieres a ti y a tu esposa? Estoy muy tolito. Ay, Feli, pero yo lo hice por tu bien. ¡No, Feli! ¡No te pongas! Ay, ¿qué? Ay, creo que esta vez me pasé de metiche.